Hola chicos, aquí estamos de nuevo, al fin estamos las 3 Yo soy Alex Coelho, yo soy Chío Fernández y yo soy Montserrat Barba Y nosotras juntas somos Reportando para Pepe Moda Bueno chicos, pues al fin tenemos un nuevo contenido, tenemos un nuevo de Cantando Ando Challenge Cada año hay un lema para la Montoya y sacan una canción que va de acuerdo a este lema ¿Cuál es el de este año? Si lo amamos es el tema y el lema es si me amáis guardar mis mandamientos Juanca, dos, tres, tres A ver chicos, ¿cuál fue el del año pasado? A ver, ¿quieres escucharlo? Es el tema pacientista Pero a mí nada más el nombre de mi espíritu y el mitre de las Paz, 25,11,19,20 Y el del año que ha pasado era Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a mí Quien da abundantemente y sin reproche y desea nada Entonces el tema es pide adiós Así es, entonces por la parte ya les hemos dicho los últimos tres temas que ha habido Entonces platícanos a mí cómo va a ser este recorrido, este challenge Ah, sí, claro, con mucho gusto a mi estima de los tíos Este challenge Conciente en blogging En la escuela, en el trabajo, caminando, corriendo, hacia el ejercicio Cualquier, cualquiera de estas actividades entran en esta categoría El chiste es el siguiente Que tú me estés haciendo una actividad cotidiana y estés cantando o escuchando Alguna canción de los temas de Hechos White Ya sea el de este año, del año pasado, antepasado, 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 antepasado O cualquier canción de Hechos White que a ti te haya gustado Y que te grabes, ya sera ¿Qué piensas? Te empungo Te empungo Tu presionador A tu líder de Corum kinderen Y les deseas que Mientras estás barriendo Mientras estás haciendo un video para la página de Hechos White El chiste es que tú estés escuchando la canción de Hechos White Mientras estás haciendo algo cotidiano Así líder Dejamos nuestros videos para que vean qué hemos cumplido el reto Este no tiene tiempo, como un reto de tiempo Entonces el ganador será quien use como más versiones de los temas en su video Como dijo Ari, no es requisito que estén cantando, pero estaría genial Pero pueden estarlo escuchando Queremos que el mensaje sea que la actividad que hagas en tu vida, cualquier actividad que hagas en tu vida Puede ir acompañada de las canciones que nos inspiran dentro del arte Bueno, se preguntarán, ¿y cómo sé? ¿Cuáles son esas canciones? ¿Dónde las puedo encontrar? Pues fácil, aquí tenemos nuestro teléfono a la mano Y nos acercamos un poquito ¡Ay! Aquí nuestro álbum de música Se nos está abriendo nuestra aplicación Esperamos que caiga ¡Listo! Y aquí tenemos, si se fijan, el logo de este lema, ¿verdad? Que es el diseñador Entonces, ¿aquí ya tenemos? Aquí, 2019 está, si lo amamos, pasos, no te escondes Como lo había dicho, pues Chío, que tenemos diferentes Entonces aquí está el 2019, después el 2010 El 2015, aquí en esta aplicación Pero en YouTube, si buscan aquí como está el nombre de la canción O álbum del lema 2019 Fácil Se consigue y ustedes se ponen a cantar A escuchar A delegarse con estos hermosos temas de los temas que han tenido para nosotros Así es, sigamos en la página de Church of Christ Es que se lo van a ver ¡No se puede! ¡No se puede! Ahí están, pueden encontrar los álbumes Pueden encontrar las partituras Pueden encontrar la letra Pueden encontrar la música instrumental Van a subir su video, ya está en su perfil O directamente en la página Le van a poner el hashtag Que va a estar cantando alto y tal Y nos pueden escribir a alguna de nosotras 3 Para que nosotros también podamos ver Y pues podamos darle su prima Y bueno chicos Si más nos detenimos Yo soy Adel Cuevo Yo soy Chia Fernández Yo soy Monte Barba Y esta es Reportando para BBJ Que los amo mucho ¡Adiós! No lo he extrañado, decía tanto Deseaba tanto poder estar con mis reporteras y con ustedes Pero puedes... ¿A qué les mando esta reunión? En la Resolve Alguien es un malloc La República Gabriel Númeroce Que debes alimentar a tantos hijos Sí 3, 2, 1 2, 2, 2, 3 2, 2, 3 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7,7 Gracias por ver el video